La revista Semana publicó una entrevista en la que describe el presente del brigadier general Mauricio Moreno como aparentemente tormentoso. La publicación anota que el comandante de la segunda división está en el ojo del huracán por cuenta de la cacería que el ejército desató contra sus propios miembros en la que está involucrada su unidad militar con jurisdicción en Norte de Santander. El nombre de Moreno salió a flote, esto porque precisamente en la sede de la segunda división, como reveló Semana, la contrainteligencia del ejército reunió a varios oficiales para someterlos a procedimientos irregulares y pruebas de polígrafo a fin de identificar a las fuentes que filtraban información a los medios. Moreno además estuvo presente en una reunión en Cúcuta en febrero pasado en la que otro oficial, el general Diego Villegas, habló incluso de alianzas de los uniformados con grupos criminales. La fotografía de ese encuentro revelada por semana prueba su presencia allí. Y su firma también aparece en uno de los polémicos formatos dirigenciados por el pedido del comandante del ejército que comprometen a oficiales para doblar los resultados, incluyendo bajas en su zona de operaciones. Para completar el panorama, la jurisdicción a su cargo ha sido una de las más golpeadas por el crimen. Y la zona, el nororiente, tampoco ha levantado cabeza bajo su comandancia. Solo en Catatumbo, más de 40.000 personas se han desplazado en los últimos tres años, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas. La Fiscalía investiga más de 180 desapariciones y tiene una tasa de homicidios tres veces más alta que el resto del país. Además, la segunda división quedó en la picota cuando el país se enteró de que un cabo del ejército asesinó al excombatiente de las FARC, Dimar Torres, y quiso presentarlo como un guerrillero del ELN. ¡Gracias!